Triste con decirme, aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada, toda la historia de nuestro amor Creíste que de mis besos, hoy fácilmente, te olvidaría Y yo variaste la vida, porque no es real el amor Porque pensas que yo te daba, de que te quemaba el alma Y las caídas que yo te hacía, nunca podrás olvidar más Música Me dijiste que era muy fácil, de un solo golpe, acabar conmigo Música Pero he salido triunfante, en esta hora prueba de amor Música Porque ha querido, mi buena noche, darme la boca a todos Música Sé que te quemaba, sé que te quemaba el alma Música Y las caídas que yo te hacía, nunca podrás olvidar más Música 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 Música